¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Dios de todos los hombres ¿Dónde estás? Dios del obrero, Dios desempleado Dios del poder, Dios del triste, Dios mío ¿Dónde estás? Dios de madres abatidas Dios de niños abandonados Dios de niños trabajadores Dios de niños violados ¿Dónde estás? Dios del campesino Sin tierras y expropiados Dios del presidiario inocente Dios del hombre humillado Dios de animal extinguido Dios del inválido, del enfermo Dios del caído en una cama posterado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy llamando Dios de niños muertos de hambre Dios de hombres ignorantes Sin escuela Dios de analfabeta explotado ¿Dónde estás? Dios de raza cautiva Dios ecológico sin bombas radioactivas ¿Dónde estás? Dios de raza cautiva ¿Dónde estás? Dios de raza cautiva Dios de raza cautiva ¿Dónde estás? Dios de raza cautiva ¿Dónde estás? Dios de raza cautiva Dios de raza cautiva ¿Dónde estás? 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 Para que escuches mi canto Amigo Para que escuches mi canto ¿Dónde estás? Te estoy llamando Para que escuches mi canto Yo sé que escuchas Padre Santo Para que escuches mi canto Sí, yo sé que estás a mi lado Para que escuches mi canto Cuando despierto y cuando estoy desesperado Para que escuches mi canto Pero alivia las lágrimas de los que siempre te han amado Para que escuches mi canto Las angustias de lo que todos le han robado Para que escuches mi canto De los que salen a la calle confiando en ti Padre Santo Para que escuches mi canto Yo te juro que te voy a encontrar Para que escuches mi canto Para que escuches mi canto Revilla Record La marca de los éxitos Las regulaciones de los éxitos La marca de los éxito